Así es Italia. Los habitantes tratan de reconstruir sus vidas después de un devastador terremoto de 5.5 grados. Brigadas de construcción tratan de salvar la estructura de la famosa Basílica de San Francisco y los insustituibles frescos del siglo XIII que cubren las agrietadas paredes del interior de la iglesia. Los vecinos ayudan a los trabajadores de rescate en su intento por estabilizar su muy querido campanario de 600 años. El sismo dejó la construcción tambaleante sobre columnas que se desmoronan. Pero mientras los trabajadores sujetaban unas cuerdas, se oyó un estremecedor ruido que venía de abajo. Una réplica del temblor sacudió al pueblo e hizo que se viniera abajo la preciada torre. Dentro de la Basílica se sintió el movimiento. Los trabajadores espantados corrieron hacia la puerta mientras el techo se empezó a derrumbar. Podemos ver inmensas losas de mortero y mármol estrellarse contra el piso. Mientras la iglesia es invadida por una nube de polvo. Equipos de médicos llegan al lugar y la gente adentro lucha por salir de los escombros. A los habitantes de Asís les costará varios meses y muchos millones de dólares recuperarse de este temblor. Por desgracia, ninguna cantidad de dinero podrá devolverles las valiosas obras de arte que destruyó la imponente furia de la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!